Ahora, ¿ustedes están viendo los domingos la serie de Jerry Rivera que dan en Univisión? Sí, claro. Sí, sí. A ver, ¿a qué hora es? Domingo es a las 8 y media. ¡Ah, a las 8! ¡Ah, a las 8! ¡Ah, muy bien, muy bien! La protagonista se llama Luz Ramos y le ha ido tan bien a la serie que ahora le están ofreciendo mucho trabajo. Por ejemplo, una obra de teatro en México. Va a la continuación Luz Ramos, aquí en Despierta América. Cambió mi vida, o sea, cambió mi vida totalmente y las bendiciones llegarán porque... Creo que el ser agradecido y el que la gente haya conocido mi trabajo es el que me seguirá abriendo puertas. Sí, yo creo que están en todo su derecho. Yo creo que, bueno, son su familia, es gente de su sangre y están en todo su derecho de opinar y de decir lo que ellos quieran así como sus fans y toda la gente. Como se dice, por ahí uno no es monedita de oro, ¿no? Este... Y lo único que yo digo es que, bueno, así como su familia de sangre va a ser ahora su serie, esta serie es de su familia laboral y ellos también tenían derecho a ser escuchados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!